Si del tren se bajaron pues lo siento, ¿qué dijeron? ¿no creyeron? Si del tren se bajaron pues lo siento, ¿qué dijeron? No creyeron Si del tren se bajaron, pues lo siento ¿Qué dijeron? No creyeron Si del tren se bajaron, pues lo siento ¿Qué dijeron? No creyeron Muchos me traicionaron, otros me mintieron Ahora con permiso, aquí soy el primero De YouTube más mencionado, del Facebook más activado De las redes sociales, yo soy el más pegado A muchos promocioné, mi trabajo regalé Pensaron que había caído Sorry, aquí sigo de pie Quisieron denigrarme, pero aquí sigo de pie Aquí sigo de pie La paca ya llegó, usted que no creyó Ahora más de cien y voy por el millón Yo vengo del cantón, con mucha pobreza El estómago vacío y mucho sueño en mi cabeza Si no podría me dijeron Que estaba loco y trabajara por dinero ¿A poco por eso no soy YouTube? Me acostaba sin cenar, no dormía de pensar Con la esperanza puesta en mis sueños alcanzar Unos amigos no confiaron, otros se alejaron Dios me ha dado cuatro y esos nunca se rajaron De Honduras, AC Pay, editando Every Day Walter y la chula, desde Walter dando play Las locuras de la Heidi, que son un disparate De mi pulgarcito, un orgullo de chalate Y como dice Cristian Cruz Machete pa' usted Si del tren se bajaron, pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? Si del tren se bajaron, pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? Mi flow está por encima de tu movie De artistas pa' ser acepto de un YouTuber Me dicen que soy borracho, que ya está retrasado Y es que no entienden que son frutos de que soy un aglórazo Lo tengo todos hablando de mí Si estoy en tu proyecto seguro va a subir del ranking Tengo los ojos de un letré puto sin cuenta Si me quieren ver fracasos, te digo pues espera Espera que sea cincuenta mil o que dejen de ver Que el mundo deje de taxiarme Me critica porque yo soy guapo y yo eres feo A los viejos digo este de irre pulero Que quieren amor y yo las tengo Es el dolor por la cual yo le quito todo el sueño Que si salgo de mujer y soy borracho Que soy mal ejemplo para tu muchacho Disculpame, yo no soy DJ perducarlo Disculpame, yo no soy DJ perducarlo Grabo con la tía María y no me creo Grabe con la exa oceguera y no me creo Grabe con Christian Cruz y no me creo Voy a hacer un fe de unico David Flow y no me creo From Miami va a firmarme y no me creo Tengo el atel 4K, lo que hacerá porque soy feo Si del tren se bajaron pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? Si del tren se bajaron pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? Si del tren se bajaron pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? Si del tren se bajaron pues lo siento ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿No creyeron? ¿Qué dijeron? Somos todos en el video, estamos aquí con un parto ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron?